Música Y no se me arruga el cuero, tan no gruesa la salea, tan no gruesa la salea Y no se me arruga el cuero, ni la voz me titubea Y de todo el otro vera y el gallo que no pelea, que vuelva su gallinero Si la llora no camina, mejor lo jubilará Mejor lo jubilará, mi gallo ya no camina Mejor lo jubilará, mejor lo jubilará Mi gallo ya no camina Ya se le volvió rutina, lo que ahorita le crea Se le sube a la gallina, nomás pa' que lo pasie